Un lanchano descendiente era mi padre, don Roberto Munguía como olvidar Era un hombre muy valiente y conocido, donde quiera se hacía respetar Su pasión eran las armas y el ganado, el potranca relinchando en el corral Responsable y protegía a su familia, y un amigo el que daba gusto verlo Le temblaban hasta los policías, cuando ser deseado caminaba el viejo Pero un 23 de octubre de 2007, le llegaba la muerte a don Roberto Con billete baila el perro mi hermano, porque un amigo lo traicionaba el hombro Mucha gente de la bomba lo ha llorado, cuando lo buscaban estaba a la orden Pero ya está en el cielo descansando, con sus padres en nuevos horizontes